bueno adrián se viene la temporada de pg rey así es y bueno en edunor tenemos variedad si ya arrancamos con toda la variedad de la marca surface como puedes ver cronus 430 a 4 metros tenés las dark water bueno infinidad de modelos de surface tanto como de waterdome tanto de la línea bando la tana germichel todavía hay pero acá en edunor con 65 años de trayectoria podés conseguir lo que vos querés para todos los que vienen acá al centro de monte grande tenemos estacionamiento gratuito vicente lópez 144